Así que en este video tutorial BeBull, voy a estar mostrando a ustedes cómo vender una acción en su cuenta BeBull utilizando la aplicación BeBull. Así que lo primero que tienes que hacer es abrir tu cuenta BeBull una vez hecho esto. Para esta demostración, voy a ir a la pestaña de mercados aquí, en la parte inferior derecha entre el depósito y el menú, pulse en la pestaña de mercados. Voy a ir a la barra de búsqueda aquí en la parte superior derecha, el icono de la lupa. Y para esta demostración, voy a seleccionar Alphabet Incorporated o acciones de Google aquí en el Nasdaq. Así que digamos, por ejemplo, usted es dueño de una acción específica, esto funciona exactamente de la misma manera con cualquier acción que usted está buscando para comprar. Solo tienes que ir a la parte inferior aquí donde dice el comercio en la parte inferior izquierda, pulse sobre el comercio. Ahora, por defecto, en realidad va a comprar. Pero si quieres vender una acción justo aquí, donde dice lado, puedo presionar en vender, asegurándome de que está resaltado en amarillo, o lo siento, resaltado en rojo, mis disculpas. Así que si quieres, ya sabes, limitar la venta o vender a mercado, sea cual sea el caso, puedes cambiar la cantidad dependiendo de cuántas acciones o cuántas, supongo, unidades de acciones quieres vender. Así que una vez más, vaya a la parte inferior, pulse en vender. Y si desea confirmar su venta, solo tiene que ir a la parte inferior, pulse en confirmar allí mismo. Y entonces usted puede vender cualquier acción que usted está buscando para vender en su cuenta Bebool. Así que súper simple, súper sencillo. Pero esto es como vender una acción en su cuenta Bebool utilizando la aplicación Bebool. Gracias de nuevo por verlo. Y espero que este video ayude.